Mirenla por favor Con el busto Mucho jean Mucho jean O sea Fui fide a su estilo Es un look muy de ella Estaba muy brillosa la cara O quizás es la foto En video todo es peor Jean con jean me encanta La remera no me gustó mucho Muy ajustada Mucho contraste Para mi para esposa de candidato Daba más algún trajecito Algo más canchero A mi me gusta Me gusta que no se disfrace A mi también Yo siento que Pero una remera de morla Y no te hubiese gustado más Yo siento que a ella Le chupa todo un Entonces al ser así Y al ser la Potencial Nueva Ah pero Primera dama Primera dama Es la explanada De Mar del Plata Igual lo que no escucha Es que también muchos La están insultando Bueno Es imposible gustarla todo Fátima Es que en serio te hace reír Hardcore O sea Olvídense Pero acá no estamos evaluando Lo que hace arriba del escenario Estamos evaluando el look El look es bancable Comparado a lo de lo anterior día Que parecía una tortillera Competida de joven Y eso estilo Esta es la profesora de educación física De un colegio Ahí está Y aparte del chiste Le metaste vos Basta ¿Le gusta o no? No le gustó 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 A ver Vamos a Oscar Winnie performance Todas las formas No daba Pero bueno La iban a criticar Cualquier cosa que se pusiera La iban a criticar No, porque se ponía una remera Debajo del sillín También está bien Con una remera está bien Sí, con una remerita Sí Bueno, aquí tenemos a Flor de la V Muy bien Bueno, Flor de la V Suele ir a las votaciones Bien producidas Una de las que siempre De muy arriba A todos lados Pero Yo le banco el look A mí me gusta Sí Me gusta No me mata También fiel a su estilo Me parece Sí, obvio Muy la onda de ella ¿Qué tenés ganada de decir? Que te estás conteniendo Dale, dale Dale, decilo No te contengas Decilo De cojones Decilo Dale No, yo la quiero, Flor Y vos decís que a veces Viste que juega Hacerse, viste Qué sé yo Muy laboroso Ahí se ve en mente Juega que es Máxima Sorrilleta No, you're not Ok Y Pero voy a la banco I love her Vos decís que estás jugando A ser Máxima Sorrilleta Para vos decís que Para vos decís que